Adelante. Ana. Qué alegría verte. Bueno, abajo no tuve tiempo de saludarte porque, bueno, estabas muy ocupada alborotando el avispero, pero... Pero te ves bien, te ves linda, te ves sana. Te ves preciosa. Triste, pero hermosa. Gracias, mi amable. Y disculpe por no acercarme a usted allá abajo, pero si doy cuenta tenía otras prioridades. Déjate de formalismo. Ven y le das un abrazo al curi. Ana. ¿Qué pretendes con esta fiesta? ¿Qué es lo que te propones, Ana? Como no escuchó, fue para celebrar el reencuentro de mis amigos y sobre todo de mis enemigos. Ahora, lo que no me queda claro es a cuál de los dos grupos usted pertenece, Padre Francisco. Te voy a contarte una historia verdadera De una niña pobre y buena Viene de lejos con una pena Pasan los días, va en busca de su tía Cada noche, cada día Ay, mi chulita ¿Qué vas a hacer con esta vida? Anita, no te rajes, no te dejes vencer No importa lo que pase Si te dejas querer Las penas se superan Con amor y con fe Así que, Anita No te rajes, mujer Si te quedas en la lana Si te dejas sin la chamba Si aparecen los ladrones Si te roban los calzones Si el amor nunca responde Anita, no te rajes Y si en la migra no te sigue No hay tortilla ni frijoles Busa macho que te cuide Que te atiende y te enamore Que te lleve pa' tu casa Anita, no te rajes Amo, no Él es un inexperto En esto de mujeres y de sentimientos Por eso dice cualquier cosa Ay, tú que eres tan recorrida Deberías saberlo Pues eso ha sido lo más difícil, Cachi Yo pensé que me las sabía todas Y que el día que me enamorara de alguien Iba a ser porque yo lo decidía Pero no Todo me resultó al revés Y terminé como boba detrás de un hombre Que ni siquiera sabía besar Ay, ahí lo tienes, tú ves Nadie sabe reconocer el amor Hasta que no lo tiene así De frente a frente, chica Pero bueno, mira Si David va a ser para ti Pues va a ser para ti Y si no, pues no lo será Y ya Pero de todas maneras Tú tienes la obligación de decirle Que está esperando mi joven Cachita Ay, Davidcito Qué bueno que llegaste, mijo Porque Lucecita Tiene algo muy importante que decirte No, no Un minuto, Cachita Nada de lo que tenga que decirme Lucecita Va a ser tan explosivo Como lo que acaba de pasar Escúcheme Acabamos de ver en directo En persona A la mismísima Ana Guerrero O mejor dicho Ana María Aristizábal Porque así se llama ahora Lucecita Cachita Ana volvió Mi guerrero volvió Y está más bella que nunca ¿Y? ¿Pudiste conversar con tu silencio? ¿Te diste cuenta Lo horroroso que acabas de hacer Abandonándome Sola En esa fiesta Tú y yo aún tenemos Una conversación pendiente Ariana Ay, otra vez Con lo mismo ¿Qué fue lo que ella Te hizo antes? ¿Qué fue lo que Esa mujer de la fiesta Te hizo? ¿Sabes? Llegó el momento De que nos quitemos Las máscaras Y que me dejes De tratar como un imbécil Y me digas la verdad ¿Sabes qué, Eddie? No te respondo Porque no se me da la gana Porque estoy Harta Que siempre dudes De mí Estoy Hasta aquí ¿Qué tal? Y ahora vete Vete, anda Lárgate Lárgate Con ella Vete Con tu celacanto Vete Pero te vas a tener Que ir de estudo Eduardo Porque te voy A arruinar ¿Entiendes? Te voy A arruinar ¿Y este bebé? Ay, lo quieres Mucho al bebé Pues ¿Sabes qué? Vas a tener Que olvidarte De él también Porque a él Nunca Lo vas a ver Nunca Te quedaste mudo ¿Tú me echaste De esta casa? Claro Claro Tú 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 me sacaste De aquí Mira, ¿fue por ella? ¿Fue por ella? ¿Fue por esa tal Ana Guerrero Que me sacaste De esta casa? ¿Fue por ella? Responde Claro Claro Ya entiendo El por qué De esta extraña invitación Tú piensas Que yo pertenezco Al bando de tus enemigos ¿Qué te pasa, Ana? ¿Por qué dudas de mí? ¿Qué te hice yo Para que pensaras Eso de mí? Nada No hizo nada Y ese es justamente El problema Usted lo sabía todo Y se quedó callado Con el pretexto Del secreto de confesión No hizo nada Yo hice lo que tenía Que hacer, Ana Como sacerdote Yo como amigo Mi conciencia Está en paz con Dios ¿Y con los humanos? ¿Su conciencia También está tranquila Con los humanos? Sí, también está tranquila Con los humanos Y está tranquila conmigo Ana Los amigos son Son para darse la mano Para apoyarse Para ayudarse Si yo no te dije nada Fue porque no quería Que te hicieras daño O porque Yo como sacerdote No puedo decírtelo No puedo hacer nada Solo vine A decirte Que el Big Chief Él Solo cree en el perdón Como ley Así que por favor Ana piensa Antes de actuar Eduardo no está bien Sufrió un accidente Y producto del golpe Perdió la memoria No recuerda nada De su pasado Ah, ya A ver padre Tengo una curiosidad Usted está muy preocupado Por la salud de Eduardo ¿No? ¿Y acaso se preocupó Por mí? ¿Por el que fue de mi vida Después de que Eduardo Me deportó a la migra Su amigo? ¿Acaso se interesó? ¿Usted se enteró De que yo estuve enferma Al borde de la muerte? ¿Tiene usted idea De yo todo lo que sufrí Por ese hombre? No No ¿Verdad? Ana, yo te tuve Mis pensamientos Y mis oraciones Yo le pedí al Big Chief Todos los días por ti Porque quería No fue suficiente Lamento que no sea suficiente Para ti Me duele Me partes el corazón Ana Solo quiero que sepas Que yo No voy a formar parte De esta guerra Entre Eduardo y tú ¿Sabes por qué? Porque en la guerra Todos pierden Buenas noches Padre que descanse Buenas noches Ana Ana, solo quiero decirte Que Cuando termine Esta estéril lucha El Big Chief Va a estar esperándote Para perdonarte Para curarte Las heridas Que tú misma Te vas a hacer Y yo Estaré esperándote Como el gran amigo Que siempre fui Para ti Con los brazos abiertos Que Dios te bendiga ¿Tú me botaste De esta casa Por esa tal Ana Guerrero? ¿Sí o no? Solo tienes que responder Sí o no Y ya Sí, Eddie Muchas veces Tuvimos muchas peleas Mi amor Yo te lo dije Y algunas veces Y algunas veces Me desesperabas Tanto que te pedía Que te largaras Pero era Era solo por eso Mi amor Producto de la rabia ¿Y yo me fui aquí ¿Y yo me fui aquí Alguna vez? Sí Sí, tú te ibas Un par de días Igual que hiciste hoy A pesar Generalmente Te ibas a casa De David Ay, mi vida Y en cuanto a Ana Esa es una de las tantas mujeres ¿Y tú?